Cámara, Señor, Cámara, Señor, ¿qué hay para hoy, Señor? Buen menú. Buen menú, Señor. Buen menú, Señor. Frescos, calóparos, mesqueles y apescarillas. Salmonetes, bacala, guarábica y natumes. de su alma y chasrucha. Sal, 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 Almerica, y paisan rey. No pago asau, 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 asau. Papa, asau, asau, con ensalada, buen menú, señor. Papa, asau, asau, con ensalada, buen menú, señor. Frito de espinacas, Berenjelas, fritas, apichuelas, frijoles y tortillarrón. ¡Chof! Frito de espinacas, berenjelas, fritas, apichuelas, frijoles y tortillarrón. Crema, tocino de cielo, maravillosa de Pachispán. Blan de avellanas, frutas que sonar que por y también brujer. Crema, tocino de cielo, maravillosa de Pachispán. ¡Viva! Blan de avellanas, frutas que sonar que por y también brujer. ¡Y después! ¡Y después! ¡Manalá! ¡Buen helado! ¡Y café! ¡Y café! ¡Buen provecho le haces! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho le haces! 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 Gracias.